Alejandro Tello, gobernador del estado, entregó más de 100 visas a Zacatecanos para que visiten a sus familiares en Estados Unidos, a los que no han visto por años o hasta décadas. Esto como parte del programa denominado Corazón de Plata. Ser parte de este programa de Corazón de Plata y de esas cuatro mil ochocientas han sido prácticamente, y es un porcentaje alto, un sesenta y siete por ciento aprobadas. Esto es tres mil doscientas veintiún personas han tenido la oportunidad de poder ir y reencontrarse con sus seres queridos. Eso es la importancia del programa Corazón de Plata, que queremos que dure por muchos años, que es perfectible, como lo decía José Juan, sí, creo que es perfectible, siempre las cosas se pueden mejorar y quién mejor que ustedes que lo van a vivir el día de mañana nos pueden decir cómo hacerlo todavía mejor para quienes el día de mañana tengan la oportunidad de ver a sus hijos. El gobernador del estado mencionó que espera que el gobierno federal recapacite y otorgue más presupuesto para el programa tres por uno migrante. Muy rápido platicarles que en el tema de la relación Estados Unidos-Zacatecas estamos buscando siempre lo mejor, cómo tener la mejor relación, Zacatecas es un estado que recibe mucho, mucho dinero de las remesas, mucho del recurso que hoy circula en el estado proviene de lo que sus hijos envían hacia acá, sus hermanos en ocasiones o hermanas, y es parte de la economía, la economía es fundamental, pero hay programas como el tres por uno que en unos momentos van a platicar los señores presidentes municipales, que si nos preocupa, ojalá y el gobierno federal recapacite al respecto, y no es una confronta ni echar la pelotita a otro lado, simplemente que para nosotros es muy importante el programa, porque en Zacatecas representaba ya cuatrocientos millones de pesos, con esos cuatrocientos millones que cien ponía el estado, cien la federación, cien los clubes y los beneficiarios o los municipios, se hacían muchas cosas en las comunidades de donde ustedes vienen, se hacían banquetas, se hacían salones de clases para los niños, se ponía alumbrado, se hacían drenajes, se hacían muchas obras, y si nos preocupa que no le esté etiquetando recursos suficiente el gobierno federal, porque pues es condenar a Zacatecas a irse quedando atrasados. Con imágenes de Oscar Hernández para Canal 15, Alfredo Jiménez.